Enfermería penitenciaria, militar, escolar... Las salidas laborales de los graduados en enfermería son muchas y van más allá del binomio sanidad pública o privada. Darlas a conocer es el objetivo de las Jornadas Profesionales de Enfermería sobre Desarrollo Laboral y Profesional que ha organizado el Colegio de Enfermería de Alicante. En ellas se ha presentado la actualización de la Guía de Información y Orientación Laboral para Enfermería, una iniciativa del Grupo de Promoción de Empleo del Colegio de Alicante para ampliar el campo de visión de estudiantes y enfermeras recién graduadas. Donde hay personas tiene que haber enfermeras, porque si nuestra misión es cuidar a las personas, protegerlas de la enfermedad, proporcionarles educación sanitaria para mejorar su salud, etc., pues en todos los espacios donde hay personas puede haber enfermeras. Estoy hablando de centros educativos, centros escolares, de centros sociosanitarios, de ayuntamientos, de espacios deportivos... Tenemos el enfermero en instituciones penitenciarias, tenemos el enfermero militar, que cada vez va teniendo más movimiento con los estudiantes y con los enfermeros. Tenemos también luego trabajos estacionales, que bueno, que eso no significa que sean precarios, ¿no? Por ejemplo, cada vez está teniendo más auge la importancia del enfermero en los servicios de socorrismo, tanto en playas como en parques acuáticos. Bueno, y la verdad es que es un sinfín de sitios donde podemos trabajar los enfermeros. A pesar de la bajada del desempleo en el colectivo enfermero que se ha experimentado en los últimos años, España sigue a la cola de Europa en las ratios de enfermeras. Faltan 150.000. Una realidad que choca con el envejecimiento poblacional y el aumento de personas que necesitan cuidados. Los ratios, por ejemplo, en atención primaria, que es donde debe estar el foco de atención más importante ahora a nivel sanitario, antes era el ratio enfermera-médico, era 1-1, y ahora es médico-2, enfermera-1. Eso es totalmente incoherente y muy grave. Cómo afrontar la búsqueda de empleo o la necesidad de potenciar la investigación enfermera han sido otras de las muchas cuestiones que se han puesto sobre la mesa a lo largo de estas jornadas.